Si eres del signo de Sagitario, Sagitario el día de hoy va a estar conociendo a alguien que les hace vibrar y les hace sonreír. Puede ser dentro de un plano amoroso, pero también puede ser alguien con el que van a realizar algunas actividades que les va a encantar. A partir de este instante para Sagitario hay un antes y un después en su manera de ver la vida. Estaban como muy a la ligera, sin importarle tantas cosas. Ahora van a ver lo que para ustedes les va a dar. Mira, a largo plazo un sentimiento distinto, un compromiso, una madurez. Ustedes de ahora en adelante van a ver no solamente caras, sino también corazones. Eso se llama experiencia y nivel de conciencia. Por eso Sagitario te puede sentir tan distinto. Cada vez que tú encuentres una actividad o una persona que te llena, préstale atención. Busca qué hay detrás de su alma, detrás de sus sentimientos y vas a ver que el velo se comienza a revelar. Sagitario, este es un movimiento espiritual bastante importante. Agarra un poco de sal marina del Arcángel Gabriel, del Arcángel Miguel o alguna sal con flores para que veas cómo se termina de pulir ese pequeño resonar de tu alma. ¡Gracias! ¡Gracias!